Y hoy se realizó la primera reunión del Ministro Duhovne, que está a cargo prácticamente de ocho ministerios. Bueno, uno de los temas de charla están relacionados con el campo. ¿Por qué? Porque había preocupación desde el sector agropecuario respecto de que se suspendieran las bajas paulatinas en las retenciones en la soja. Posterior a la reunión, y en los pasillos justamente del Gobierno Nacional, se negó esta posibilidad. Es decir, las bajas en las retenciones van a seguir operando.